¡Largaron el clásico de la provincia de Buenos Aires! Grupo 3 para la escala internacional. Trata de hacer la grantera rápidamente por dentro del 2, Roman de Mad. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 4, Bonifacio Ray. Al aterrizar la ubicación lo viene haciendo el 8, Fort Talent. Cuarto gana terreno por el centro de la pista, el número 5, Santo Tirso. Más abierto lo viene haciendo el 6, Global Poderoso. Van a pasar la señal de marcatoria de los 2.000 metros. No hay variante siempre como a puntero el 2, Roman de Mad. Enseña el camino casi 3 largos de ventaja sobre el 4, Bonifacio Ray. Al aterrizar la ubicación lo viene haciendo por dentro del 8, Fort Talent. Gana terreno abierto el número 5, Santo Tirso. En la quinta ubicación por dentro viene corriendo el 6, Global Poderoso. Pasan la señal indicatoria de los 1.700 metros. No hay variante siempre como a puntero el 2, Roman de Mad. En la vanguardia estira 3 largos de ventaja sobre el 4, Bonifacio Ray. A dos cuerpos lo viene haciendo por dentro el 8, Fort Talent. A medio cuerpo de este viene corriendo el 5, Santo Tirso. En la quinta ubicación por dentro el 6, Global Poderoso. A cuatro cuerpos lo viene haciendo el 8, Fort Talent. Enfrenta la señal indicatoria de los 1.300 metros. No hay variante siempre como a puntero el 2, Roman de Mad. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Bonifacio Ray. A la tercera ubicación por dentro el 8, Fort Talent. Abierto gana terreno el 5, Santo Tirso. Más atrás el 6, Global Poderoso. Desde el fondo viene corriendo por el centro de la pista el 7, Zinclar. Cierra la marcha medio cuerpo el 1, Don Palco. Pasan la señal indicatoria de los 800 metros por dentro el 2, Roman de Mad. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Bonifacio Ray. Se arrima abierto el 5, Santo Tirso por dentro el 8, Fort Talent. Ganando terreno por el centro de la pista el 6, Global Poderoso. Enfrentan las primeras tribunas. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes como a puntero el 2, Roman de Mad. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Bonifacio Ray. A tropeza abierto el 6, Global Poderoso por el centro de la pista el 8, Fort Talent. Por dentro el 7, Zinclar. Últimos 300 metros para disco, va a ver lucha delantera. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Y abierto pasa a comandar la carrera el 6, Global Poderoso. Va estirando ventaja sobre el 4, Bonifacio Ray. Tercero el 8, Fort Talent. Último 120 metros para disco el 6, se enseña el camino. Pocos metros para disco con Adrián. Maximiliano Gianetti se impone el número 6, Global Poderoso. Con ventajas a pesar de sobre el 4, Bonifacio Ray. La tercera ubicación para el 8, Fort Talent. ¡Gracias!